Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal y estamos acompañados del senador Franklin Rodríguez, senador de San Cristóbal, miembro de las Fuerzas del Pueblo. Bueno, ¿a usted se le dio? Trabajamos para que se diera. El destino se construye. Lo vaticinó en su última comparecencia aquí en Matinal. Bueno, y rompió con un trecho largo del PLD en San Cristóbal. Tenía 14 años. 14 años. 14 años y hicimos un trabajo. Ahí se rompó una columna. Me han comunado en una alianza estratégica nacional que realizamos la Fuerza del Pueblo. Ahí se fue el senador, se fue el alcalde. Se fue todo. Se fueron los montados. Y ahora vienen casi todos. Pero no esos, no lo que se fueron. Están en un trabajo importante en torno a una hemorragia hacia la Fuerza del Pueblo. Ya al partido. A la Fuerza del Pueblo. Vienen a la Fuerza del Pueblo. Un trabajo excelente. Senador, a propósito de eso, ayer el expresidente Danilo Medina hizo una evaluación en un encuentro, o que se dio a conocer ayer, porque la reunión fue antes de ayer, donde salió a relucir una evaluación que hizo en un encuentro Danilo Medina y que decía que el PLD concluyó porque muchos de sus dirigentes tenían cinco o seis familias y que lo que buscaban era más o alto, la logística, para trabajar hasta para convencer a un hermano que vaya a votar por ese partido. ¿Cuál ha sido, y entiendes tú, si está errado el jefe del Estado en torno a su evaluación? Bueno, mire, yo escuché ese audio anoche y de verdad que hay muchas cosas que desear. Incluso ha sido una especie de mea culpa y también de dar a conocer algo ahí que debe llamarnos mucho la atención. Porque él dice que fue la campaña más cara que en su vida, ¿verdad? Y a quien él dice José Ramón y yo, y era el ministro administrativo de la presidencia. Él no le dice a Reinaldo Paré, que es el secretario general del partido, o a una institución partidaria, a una autoridad partidaria. Él dice, José Ramón sabe que esta ha sido la campaña más cara de la historia y se refería a él al ministro administrativo de la presidencia. Lo que te indica es que fue más cara de la historia por uso de recursos del Estado. Yo anoche, cuando escuchaba el audio, percibía a una persona que parece que está en una etapa de desconocimiento y quizás, yo espero que no, pero parece que tiene cierto síndrome de Alzheimer porque al decir lo de familiares, parece que se está viendo en el propio espejo, al decir de grupos, hubo un momento que mencionó que en el partido había dos grupos y que había una listica por eso. Y todo el mundo sabe, incluido él y sus seguidores, que Lionel era un hombre que nunca accionaba como grupo porque él decía que si nos ayudaba a nosotros, seguidores de él, a impulsar candidaturas internas para poder obtener espacio en el partido, entonces no estaba siendo el presidente del partido, él estaba siendo el presidente de un grupo. Y a veces uno se preguntaba, bueno, pero nosotros somos de este equipo de trabajo, estamos siempre a su lado. Es que yo no soy el presidente de ustedes, nada más. Yo soy el presidente del partido de la liberación dominicana. Y entonces yo escucho a este señor anoche hacer todo ese planteamiento y digo, pero ven acá, pero yo creo que este es otra persona. Parece que se da que no es lo mismo arriba con presión que abajo manejando todo el poder. Entonces yo creo que fue el yoísmo, lo escuché muchas veces, pero además esa misma militancia que tiene enfrente lo escuchó a él decir en uno de sus discursos más cerrados que puede existir de cualquier político y estratega de la República Dominicana, cuando hizo el planteamiento, yo gano estas elecciones. Fue a eso mismo que están enfrente, que le dijo ahí, yo le gano estas elecciones. Y sin embargo le está diciendo todas las cosas que hay que hacer y yo haré esto y nosotros haremos tal cosa. Por lo tanto, nosotros no creemos que ese partido le espera unos días oscuros durante unos cuantos meses. En la intervención del presidente Medina en ese encuentro, entre los tantos temas de los que él habló, parecía estar revisando el concepto partidario. ¿Por qué hablaba más de la necesidad de un partido, más que un partido grande? Porque decían, no es un partido de dos millones donde más el padrón es falso, sino en el concepto del partido de cuadro, más bien que fue el origen del propio partido de la liberación dominicana. ¿Están los partidos abocados a revisar un poco a propósito de que ustedes están ahora en su congreso definiendo las características del partido? ¿Cuál es el tipo de partido que pudiera ser eficaz, efectivo en un escenario como el que hemos construido? Nosotros, como fuerza del pueblo, que estamos en un congreso que está siendo presidido por una persona con un alto nivel de concepto ideológico de la participación en política, que es el doctor Franklin Almeida, pero además que es un hombre que son de los de mayor edad, es un joven con edad acumulada, y sin embargo conecta bastante con la juventud, porque es un hombre conocedor de las redes sociales también. Nosotros, en este trabajo que estamos realizando en cada municipio de la República Dominicana, en esta primera etapa estamos en la captación de miembros, pero ya se pusieron en funcionamiento las mesas temáticas, con el objetivo de darle sustancia al partido fuerza del pueblo. En el viejo partido al que yo pertenecía, que fue fundado ese 15 de diciembre, pero decía Juan Bosque cuando fue fundado el 15 de diciembre, en esa ocasión, era como un partido de masa, tenía masa pero no tenía esqueleto, le faltaba la sustancia, y entonces el 10 y 11 de abril del 74, entonces crearon la conferencia de Salvador Allende y le dio sustancia a ese viejo partido. Nosotros estamos siguiendo esos pasos del Juan Bosque del 73 y 74. Con este congreso nosotros le vamos a dar sustancia a la fuerza del pueblo, le vamos a dar el concepto de por qué usted tiene que participar en política, un partido moderno, un partido cercano a la gente, un partido que acompañe a los sectores sociales de la República Dominicana, en sus preocupaciones y en la búsqueda de solución a los problemas de la nación. El PLD llegó a un momento en que se abrió a la sociedad, ya no era el partido de cuadros, que lo tenía muy limitado, porque la gente, bueno, yo no voy a ir a estudiar para entrar en un partido, bueno, pues, pero se abrió electoralmente, se constituyó en un partido de dos millones. Pasó a ser un partido electorero que se preparaba para ganar elecciones. En el caso de la fuerza del pueblo, ¿va a venir con el sistema de ser un partido de cuadro, de personas como era el PLD en ese entonces? Mire, no necesariamente. Nosotros sí lo que hemos acordado es un plan formativo profundo, sin tener que ingresar a la fuerza del pueblo a través de un círculo de estudio. Aunque nosotros tenemos un compromiso de la formación política, porque es fundamental. Y además, que el conocimiento es poder. Por eso, propiamente, el secretario de formación política es el compañero Franklin Almeida, el rector de la UAS, y una persona que estuvo adoctrinada por Juan Bosch desde su fundación en aquel viejo partido. Por lo tanto, para ingresar a la fuerza del pueblo, usted no tiene que hacer un círculo de estudio, pero sí viene un plan de formación con el objetivo de darle sustancia y de usted el conocimiento de la problemática nacional e internacional para usted poder hacer frente a un partido moderno y un partido que espera tener la posibilidad de llegar al poder. A propósito, usted ha mencionado mucho el profesor Bosch, y uno mirando el escenario ahora, uno tiene que llegar a decir que esto ha cambiado mucho. Cuando don Juan fue presidente electo en el 63, al presentar su declaración jurada, declaró que no tenía bienes materiales, ni él, ni su esposa, ni casa, ni dinero en el banco, ni afuera, ni dentro del país. Bueno, que un grupo de empresarios... Vivía en una casa alquilada que tenía ahí. Un grupo de empresarios le regalaron una casa. Pero eso fue ya el viejo casi para que muriera con dignidad. Pero ahora uno ve, tú estás funcionario millonario, lo que es, lo que sale, tú dices, pero esto ha cambiado mucho. Bueno, hay un nivel de desarrollo que es impresionante. Sí, pero estamos hablando de un hombre que había vivido incluso en Cuba, con gobiernos y todo, pero... Bueno, en el momento que le dan... Pero tenía una conducta que tal vez si la vamos a replicar, yo creo que debíamos poner un poco de lo bueno. El Senado hay que asumir que también completó ese proceso de que cada senador presentara su declaración jurada. Todo, porque tiene que presentarla antes de asumir en el Senado y luego el proceso hasta el 15 de este mes en la Cámara de Cuentas. Y todos los compañeros hicieron su declaración jurada. Se ha ventilado menos que otros funcionarios. Sí, claro. Bueno, ahí hay gente que tiene muchos recursos que... Pero no son tan grandes ahí la fortuna como es. Bueno, uno ve a veces por las redes, pero uno no debe darle todo el tiempo a quiesencia a lo que pueda ver en las redes, a menos que no sea que lo dice Matinal, por ejemplo. Lo que tiene el Senado. No, Franklin. O que no lo diga el senador, ¿verdad? En la seriedad. Díganoslo usted, ¿verdad? Vamos a quedarnos en el Senado a propósito de que hay varios procesos importantes que están teniendo lugar en este hemiciclo, incluyendo la designación de los nuevos integrantes de la gestión de la Junta Central Electoral que iniciará a partir de ahora. Y en ese sentido, bueno, hay una comisión que ya fue integrada, ya está abierto el plazo, se están depositando los candidatos. ¿Cómo va el ánimo general de los senadores con relación a este tema y los planteamientos que de forma prácticamente conjunta hicieron Luisa Binader y Leonel Fernández respecto a las características de estos miembros? Bueno, yo soy miembro de la comisión especial designada por el presidente del Senado, Doble Estrella, que deseamos su pronta recuperación del COVID. Y verdaderamente hasta ayer, como a las 10 de la mañana, yo solicité cuánto habían postulado. Habían 105 en esos momentos que habían postulado. Nosotros hemos realizado tres sesiones de trabajo muy profundas, muy intensas, propiamente definiendo los criterios que ya están propiamente definidos, con el objetivo de nosotros poder hacer una sugerencia al Pleno del Senado, que es el que tiene la última palabra, en donde podamos tener miembros de la Junta Central Electoral, en donde cada vez que concluya cada proceso, el que no logró obtener el triunfo se sienta satisfecho de como un arbitraje con decencia y sin ningún interés de beneficiar a menos que sea aquello que benefició el pueblo dominicano. Y por lo tanto, nosotros esperamos entre... Porque el plazo cierra el lunes, el 21, de recepción de documentos, esperamos quizás alrededor de 500, 700 postulantes para ser miembros. Ahora que falta, entonces. Bueno, claro que sí. Bueno, yo le digo hasta las 10 de la mañana. Y yo pasé ayer porque la dirección de comisiones queda cerca de la oficina, de nuestra oficina, y pasé por ahí y de verdad que había muchas personas. Y ya yo tenía el documento que eran 105. Senador. Yo creo que ayer se inscribieron una cantidad muy importante también. Senador, ¿cuál es el criterio que ha definido la fuerza del pueblo y el presidente Don Fernando Fernández, que lo vi en estos días, dar unas explicaciones de su conversación con el presidente Luis Abinader, donde decía que hablaban de definir el perfil, personas independientes. ¿Cuál es el criterio que tienen ustedes? ¿Debe ser persona independiente? Mire, yo creo, y lo he planteado en la comisión como miembro, que usted no puede satanizar a una persona por simplemente ser político. Yo le preguntaba a una persona de la comisión que decía nadie que sea político debe ir a la Junta Central Electoral. Yo le decía, ¿cuál es el concepto de político que usted le define? Incluso le mencionaba nombre. ¿Usted cree que el país se sentiría mal si Belice Prat de Pérez, por ejemplo, es juez de la Junta Central Electoral? La gente diría que es una persona deshonesta. La gente se sentiría mal si es Pina Toribio, es juez de la Junta, se sentiría mal. Son políticos, pero personas de un nivel de honorabilidad enorme. Entonces, ¿qué usted define? ¿Es el presidente de un partido que no puede ser juez de la Junta? ¿Es el secretario general? ¿O quién? Una persona me decía que no sea ni vocero de candidato, ni de precandidato, y que no sea, hasta me dijo, que no sea Roberto Rosario. Y Roberto Rosario, yo le dije, Roberto Rosario no aspira a juez de la Junta Central Electoral. Para nada. Entonces, ¿qué es el planteamiento? El objetivo es escoger miembros de la Junta Central Electoral que tengan un nivel de calidad moral y de capacidad que permita al país tener la confianza y evitar dolores de cabeza de procesos anteriores. Entonces, ¿se descartó ese planteamiento del presidente de la República y del expresidente Leónel Fernández respecto a que no tengan vínculo partidario? Porque no es que no sean políticos, es que no tengan vínculo partidario. Sí, yo creo que ahí, porque también aquí... O que sean de la secreta. O que sean militantes. Por ejemplo, la hermana es la vocera oficial de la Junta, ¿verdad? ¿Vocera? ¿Qué se dice eso? ¿Vocera? La directora de comunicaciones. La directora de comunicaciones. Son dos cosas, ¿verdad? Totalmente diferente. Directora de comunicaciones de la Junta. Pero este país, la mayoría de los partidos agarraban la guía telefónica y te inscribían en un partido. Yo sé que... Y te aparece, bueno, Laura es miembro de un partido. ¿Cómo? Yo no he militado en un partido. Yo soy un árbitro incluso en estos momentos fundamental para fortalecer la democracia dominicana. Entonces, yo le decía a esa persona que es lo que tú defines que no sea miembro de un partido. Ahora, tú me estás definiendo que tenga militancia activa en un partido. Bueno, lo podemos discutir. Y lo estamos discutiendo. Eso quiere decir que el consenso que hay entre los miembros de la comisión es que no van a tomar en cuenta en las evaluaciones que se hagan aquello de que es vocero o que tenga vinculación de un partido, sino que sean honorables y que tengan la calidad para hacerlo. Porque usted no puede quitarle derechos constitucionales que tiene cada ciudadano. Lo que yo creo es que usted no puede satanizar a que si usted no es político, usted sí sea candidato a senador o diputado alcalde por partidos políticos. Y entonces, si usted es político, con mucha honorabilidad y con capacidad, usted no puede acceder a otros estamentos en donde se lo permite la constitución de la República. En el contexto que plantea Caminero, hemos observado que dentro del PRM parecería que hay pareceres distintos. Lo que siguen al presidente Luis Abinader se acogen a su criterio de independencia. Pero la gente que está más cerca de Hipólito Mejía parece tener un criterio más parecido al que usted ha expresado aquí. Mire, nosotros como fuerza del pueblo todavía... Entender la honorabilidad, la seriedad. No, el presidente... Lo que quiero preguntarle es ¿qué se detecta en la comisión? Porque en la comisión hay de todo. Sí, claro. Estamos todos los partidos que están en el Senado. El PRM, el PRM, el PRM, el PRM, el PRM, el PRM. Estamos allí. ¿Qué usted percibe en lo que corresponde a esa corriente que pudiéramos vincular al presidente Mejía? Hay una lluvia de ideas. Y hay choque de ideas. Y del choque sale la luz. Y hemos avanzado enormemente. Ahí hay un criterio en las primeras reuniones desde el punto de vista más personal que institucional partidariamente. ¿Qué es lo que yo creo? Que aún tomando la decisión que es Percio Maldonado. Percio Maldonado va a ser miembro de la Junta Central Electoral. Percio no es de ningún partido político. Percio es director de un periódico. Hasta eso va a ser una decisión política. Bueno, porque en definitiva... Hasta eso va a ser una decisión política. Sí, pero es distinto. Una cosa es pretender buscar gente política que no existe. Y otra cosa es que militantes activos de partidos políticos sean seleccionados. Y el criterio del presidente Luis Abinader fue más en ese sentido. Sí, por eso hiciste un planteamiento excelente y por eso te decía ahorita que hemos avanzado más en esa parte. Es evitar quizás una militancia, una persona que tenga una militancia muy activa políticamente, que esté muy vinculado y que siempre ha estado en cuestiones políticas. Y nosotros nos abocamos más a evaluar la capacidad, el nivel de moralidad... Ahora, pero aquí se plantea otro tema. Si dentro de todos los seleccionados, ustedes decían que habían 105. Hasta ayer. Hay muchos de los propuestos que son militantes políticos. Sí, claro. Si uno de esos militantes fuese seleccionado, cambiaría el criterio de los partidos en el sentido de decir, bueno, si es Juancito Trucupey, entonces espérese. El término de la conversación es otra. A mí usted tiene que darme uno. Bueno, es que antes de escogerlo, ya tendríamos el consenso. Va a ser de consenso porque el Partido de la Liberación Dominicana ha estado reclamando ese tema a propósito de la propuesta de que Román Jaques, quien es el actual presidente del Tribunal Superior Electoral, sea considerado como posible presidente de la Junta Central Electoral. Bueno, en donde no haya consenso, es la mayoría simple, es lo que establece el reglamento. Y verdaderamente yo creo que en los postulantes que yo vi ayer hay gente con bastante capacidad y un nivel de moralidad excelente, de gente que uno conoce, porque hay otros que uno no conoce que también se sienten... Que también la tienen. Que también la tienen. Que también la tienen. Entonces, yo vuelvo y reitero que lo que prima en nosotros, en la comisión, es presentar la externa al Pleno del Senado, que es el que tiene la última palabra, en el sentido de nosotros que podamos darle a la Junta Central Electoral miembros de ese organismo, que la gente se sienta satisfecho y que sabe que no va a ocurrir ningún problema. Quienes llegan al Senado de la República son figuras políticas, porque vienen de un partido. Y quienes escogen a los miembros de la Junta Central Electoral o que escogen a otros organismos son dirigentes políticos, porque vienen de un partido político. Así es. Entonces, no se le puede pedir que se escojan a personas supuestamente independientes o por el interés de descalificar a otros en favor del que ellos tienen o el que ellos desean. O sea, el Senado tiene que escoger y elegir en base a su criterio, no en base al criterio de otros. Sí, claro. Claro. Lógicamente, nosotros escuchamos todas las voces. Nosotros hacemos una lluvia de ideas en torno a las opiniones que han ocurrido. Y nosotros lo que estamos buscando es propiamente la capacidad, la honorabilidad. No importa que sea militante de un partido político, no importa que no milite en partidos políticos. Como decía ahorita Laura, aquí todo el mundo tiene una simpatía política por algo. Aquí no hay nadie apolítico. Este es el país más politizado de América. Porque política y partidos no es lo mismo. Exacto. Y este es el país más politizado de América. Aquí todo el mundo, el dominicano, sus opiniones diarias es el béisbol, el merengue y la política. Son esas tres cosas fundamentales. Entonces, lo que yo creo es que usted no puede satanizar al liderazgo político, a los simpatizantes de un partido político, a los militantes de un partido político, diciéndole que todos son corruptos, que todos son ladrones y que no van a hacer un buen trabajo, porque no es así. Propiamente, en Estados Unidos, cuando se presenta una vacante en la Suprema Corte de Justicia, quien lo postula es el presidente de los Estados Unidos. Y si es del Partido Republicano, usted propone una persona que es tendente a los pensamientos del Partido Republicano y al igual que sea el Partido Demócrata. Aquí, sin embargo, en el caso de los jueces, de los miembros de la Junta, es el Senado de la República. Son varios partidos que en este momento, cuatro partidos que estamos representados ahí. En el caso de la Fuerza del Pueblo, el compañero Bauta, Roja y yo. Pero el Partido Reformista tiene a su secretario general que es miembro de esa comisión, que es Rogelio Henao. Y el PLD tiene al senador de Barahona, José del Castillo. ¿Hay consenso con relación a estos criterios que se están planteando? Sí, sí, sí. Hay en torno a los criterios que ya están publicados. Porque algunos parecen tener como un componente de subjetividad alto. Bueno, y además, es un cuestionario... Que sea muy activo o menos activo, que esté más de este lado. Eso tiene... Bueno, nosotros acordamos que mientras más conocimiento podamos tener, no importa que sean muchas preguntas subjetivas, es muy importante porque acordamos que la transparencia debe jugar un papel... ¿Y cómo va a ser el mecanismo de evaluación? Bueno, nosotros hemos preparado un cuestionario gigante. De selección múltiple. Gigante. Tiene... Donde hay preguntas que en un momento yo... Bueno, pero desde el punto de vista de la motivación de quien sugirieron la pregunta, por ejemplo, si a usted le han negado... Si a usted le han quitado, suspendido el visado. Suspendido el visado. Bueno, pero si te han suspendido el visado, ¿por qué? Yo en un momento determinado planteé que puede ser que usted tenga suspendido su visado por cuestión ideológica. ¿Eh? Y no por cuestiones que tienen que ver con... Digamos, con actividades ilícitas. Actividades ilícitas. Exactamente. Pero... Pero del cuestionario, ¿hay algún elemento cualitativo desde el punto de vista de la experiencia? Sí, claro. Hay varias preguntas en torno a qué usted opina del método de Hohn, qué usted opina del voto de arrastre, cuáles evaluaciones que tienen que ver mayormente definidas con carácter electoral. Pero, ¿qué significa el formulario? Porque yo... Porque es interesante lo que Laura plantea. ¿Vamos a ver por televisión la evaluación, la exposición? Exacto, eso es otra cosa. ¿Se va a exponer? Sí, claro, claro. ¿Se va a hacer una entrevista? ¿Con todos? ¿Se le harán cinco preguntas? ¿Con los 700 que ustedes están esperando? Establecimos un tiempo. Establecimos un tiempo. O sea, va a haber una preselección de algún grupo. Porque, por ejemplo, desde ahora, aquellos que han llevado su postulación y hay algunos documentos que no han completado, lo estamos llamando. Pero en el caso, Franklin, ¿de qué? Pero lo vamos a hacer con... ¿Pero con la totalidad o va a haber un listado depurado? Se va a depurar. Se va a depurar en torno a... Porque hay gente que, aunque completen todos sus documentos, quizás... No tienen la calidad o... Exacto. Y nosotros, entonces, acordamos, luego de ese proceso, a partir del 28, entonces... Yo no creo que la ciudadanía agradezca a ver 700 que... Exacto. Bueno, ¿verdad? Pero tampoco le vamos a restringir el derecho. De hecho, ¿verdad? Aquellos que sí cumplieron todos los requisitos. Claro, pero ustedes, en la práctica, ustedes le van a decir, bueno, de los 700, seleccionamos 100. Sí, y hemos establecido un método de cuántas preguntas, del tiempo para responder con el objetivo y de nosotros poder avanzar en torno a eso. Franklin, se habla ya de que hay como 100 y esperan 700. Pero, ¿cuántas personas esa comisión ha rechazado? No. ¿Y por qué? ¿A ninguno? No, no, no. ¿Todo el mundo lo había? No, eso no ha llegado... Todavía. Todavía. No, porque simplemente postulan en comisiones. Esto simplemente se está recibiendo. Exacto. Así que si tú tienes, tú te quieres postular a los padres. Exacto. No, además, ahí no hay rechazos. Sencillamente hay gente que no pasa. Adorno Salomón, periodista, se inscribió. Bueno, exacto. No, entonces llegan allí a la dirección de comisiones, allí lo reciben, le van certificando todos los documentos que se han requerido y entonces, si le falta, se le informa. Pero nosotros todavía como comisión no tenemos los expedientes a mano. Bueno, Caminero, te toca un punto interesante. ¿Han pensado por lo menos en cuanto a la conformación cuáles son las áreas técnicas o de formación profesional que estarían privilegiando a propósito de que la nueva ley de régimen electoral flexibilizó? Y para el caso del presidente es muy diferente. El presidente sigue teniendo unas características, pero hay cuatro miembros más que pueden ser de áreas de derechos. Ahí se ha hecho planteamiento en torno también de evaluar algunos niveles de profesionalidad que son vinculantes al ejercicio como miembro de la Junta, de conocimientos administrativos, tecnológicos. Claro, en todo ese sentido de la palabra. Pero no quiere decir que el hecho de que todo el que, por ejemplo, es ingeniero industrial es el que se va a escoger. Y en cuanto al género, ¿se ha establecido algún criterio? Por ejemplo, actualmente la Junta tiene tres y dos. Acordamos cumplir lo que establece 60-40. Pueden ser 60% mujeres o puede ser un 40% hombres, pero nunca hay que cumplir la Junta. ¿Podemos dejar a Laura en la Junta? Laura dice... Bueno, eso depende. Podemos dejar a Laura en la Junta. La Junta es un organismo autónomo que ya depende de quién es. Aprovechamos que tiene su experiencia. Laura es una extraordinaria profesional. Que por si acaso, ya que trae el tema, no está aspirando absolutamente nada. No, pero espérate. La Laura fue premio nacional de la Junta. Que ahorita, que tuve el privilegio de que me la enseñara, el entonces ministro de la Junta. Sí, sí, tres grandes mujeres. En esto, tú te puedes proponer, tú te puedes proponer, yo te puedo proponer, él te puedo proponer, la sociedad te puede proponer. No es el caso, pero nosotros queremos presentarte. Señores, te sale una noticia de aquí, creyendo la gente que es verdad. Bueno, de verdad hemos avanzado mucho. Que gocen a esta senadora, por favor. Hemos avanzado mucho y felicitar al presidente de la comisión, Ricardo de los Santos, que ha hecho... Vamos a entregarle aquí al senador la solicitud. A usted se la lleve. No, no estoy autorizado a recibir la solicitud allí. Pero hay una comisión interesante. Ya en la parte final, porque ya pudimos decirle al pueblo dominicano que aproveche el espacio que tenemos de inscripción abierta en la fuerza del pueblo. Es un partido... ¿Virtual, verdad? Virtual, virtualmente. Pero también lo estamos haciendo presencialmente. En físico. En cada municipio tomando las medidas de distanciamiento. Y que la fuerza del pueblo, sin lugar a dudas, es el partido que está pensando el futuro. Nosotros estamos trabajando mucho en pensando el futuro. Y Lionel es un líder que está pensando el futuro. Incluso siempre planteo que Lionel es el único político que invita a leer al pueblo dominicano. Y dice Benjamín Franklin, vacía tus bolsillos en tu mente y tu mente llenará tus bolsillos. A través de la preparación es que tú luego logras la subsistencia de vida. Y nosotros tenemos un líder que tiene una capacidad extraordinaria y una visión de país e internacional que sin lugar a dudas vamos a tener un partido moderno, visionario y un partido cercano a la gente. Ese sonido es que ya terminamos. Bueno, muchísimas gracias al senador Franklin Rodríguez por San Cristóbal y de la fuerza del pueblo. Ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias. Estamos dos horas aquí. Percio, Laura Castellanos, Alberto Caminero, un servidor. Lo único que nos queda es recomendarle que mañana nos juntemos de nuevo a las seis de la mañana. Mantenga la sintonía con la programación de los distintos medios del Grupo Telemicro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!